¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy volvemos con otro básico, esta vez es el bizcocho de chocolate. Ya les enseñé el de vainilla que les voy a dejar aquí en el video y abajo en la cajita de descripción el link para que vayan abajo. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es enmantecar nuestros moldes. En este caso yo utilizo dos de 16 centímetros de diámetro. Lo llevamos a la heladera y comenzamos a hacer la mezcla. Vamos a necesitar la manteca a temperatura ambiente, le vamos a añadir el azúcar, las yemas y vamos a batir. Tenemos que batir hasta que blanquee la mezcla. Y por otro lado vamos a tamizar la harina leudante, el cacao amargo y una pizca de sal. Y luego vamos a incorporarlo a la mezcla anterior. De a poquito vamos a ir intercalándolo con la leche. Un poco de la mezcla de secos, batimos y otro poco de leche. Así hasta que terminemos los dos ingredientes. Nos va a quedar algo así. Y por otro lado vamos a batir las claras. Tenemos que mover el bowl, es más, darlo vuelta y estas no deben caer. Y una vez que las tengamos listas, las vamos a agregar de a poco a nuestra mezcla anterior. Y vamos a integrarla con movimientos envolventes. Y una vez que nos quede así, que hayamos terminado, la dividimos en nuestros moldes. Y las llevamos a un horno precalentado a temperatura moderada, 170 grados centígrados. De media hora a 45 minutos. Y listo, aquí yo ya las tengo cortadas en capas para la próxima receta que está por venir. Recuerden, si les gustó el video, regálenme un me gusta y compartan con sus amigos. Y también suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en la próxima.